Por favor, tomemos precauciones y a disfrutar esta fiesta que es para todos, esta celebración de Santa María del Sur de Luz de esta manera. Esta es la noche de lucha, señoras y señores. Esto es el evento de la pirotecnia. Y lo disfrutamos así. Eso es todo. Que se disfrute en este baile. Es una lanza, es un sol, pero más que nada es un homenaje a nuestras tradiciones, señoras y señores. Para disfrutar de todos aquí en la Esplorada Municipal de Santa María del Sur. Cerca la segunda. Vamos a disfrutar, señoras y señores. Así se vive la pasión de la pirotecnia en Santa María del Tule, celebrando la Candelaria 2017. Es el cariño de la Máster, de la Másterca. Mi compañía segunda de Policía Municipal, desde luego se hace presente aquí, en coordinación con la pirotecnia, Santo Cristo de nuestro amigo Gregorio Peralta. Gracias a la compañía segunda, salud, misterco de la segunda. Allá estamos disfrutando la pirotecnia de Santo Cristo, de nuestro amigo Gregorio Peralta. Y la compañía segunda de Policía Municipal, que también aporta a las tradiciones, a las costumbres, que nos gusta decir flores cada rato. Adelante, compadres. Allá estamos, segunda. Vamos, compadre. Vamos, compadre, segunda. Vamos, compadre. Así se defiende el cariño de la compañía segunda de Policía Municipal, y de Pirotecnia Santo Cristo, de nuestro amigo Gregorio Peralta. Debo hacer mención que nuestro amigo Gregorio Peralta también siempre está pendiente para aportar y enriquecer nuestras festividades. Muchísimas gracias a todos ellos, a Pirotecnia Santo Cristo, que en estos momentos está aquí objeciándonos estos momentos de luces. En la margen de la Pirotecnia podemos disfrutar todo esto y mucho más en el marco de la celebración a la Virgen de la Candelaria, amigos y amigas. Allá está el cariño, el experto de la compañía segunda y la Pirotecnia Santo Cristo, de nuestro amigo Gregorio Peralta. Este despliegue de emociones allá con los muchachos llevando a este toro, pues de verdad nos emociona. Es para que lo disfrutemos, señoras y señores, como parte de esta celebración que sabemos será inolvidable. Candelaria de 2017, Santa María del Tule, la primera fiesta de gran importancia en nuestra población, nos tiene totalmente involucrados en los eventos que estamos viviendo a lo largo de estos días. A ver, los amigos que están filmando, por favor, precaución allá, ¿eh? Precaución porque con su propio riesgo vamos a ponernos allá. Así se vive la magia de la pandemia en esta noche de luces, señoras y señores, por voluntad de la compañía segunda de policía y de pirotecnia, que la palabra Santo Cristo de nuestro amigo Gregorio Peralta. ¡Gracias! 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 ¡Tomen su precaución allá, jóvenes! Este es el cariño de pirotecnia, la candelaria de nuestro amigo Beto Peralta. Ok, por favor, precaución a los niños, alejen a los niños de esta zona de pirotecnia para seguridad de todos. Así es como se vive la pasión de la pirotecnia. Muchísimas gracias a todos los que aportan un poquito para que tengamos un ambiente extraordinario. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible. A mis amigos del agua potable, que ya se han tomado mucha agua. A mis amigos del agua potable, que ya se han tomado mucha agua. A mis amigos del agua potable, que ya se han tomado mucha agua. ¡Buenita! 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 Esto es solo una muestra del cariño de los habitantes de Santa María del Tule!